¡Suscríbete! El ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza C'est comme si, c'est comme ça, ma chérie, la 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 Francia, Colombia, me gusta, freeze Y Balvin, Willy William, me gusta, freeze No les bajamos, mas nunca paramos, eso es tropado y blam ¿Y dónde está mi gente? Me fa a mojer la tete ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, rago Esquino, esquino, y ahí nos vamos El mundo es grande pero no tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, porque vamos Y con el tiempo nos seguimos celebando Que sigamos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que sigamos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.